¿Estás molesto porque sigues perdiendo las metas que te propusiste? ¿Estás enojado porque sigues repitiendo los mismos errores? Yo también. Eso es básicamente romper las promesas que te hiciste a ti mismo. Erosiona la autoestima, hace que te odies a ti mismo y pinta una imagen condenatoria del futuro. Si rompes suficientes promesas contigo mismo, por supuesto que te sientes impotente. La cuenta bancaria emocional que has llamado confianza en mí mismo ha sido sobregirada. Todo objetivo parece imposible cuando no puedes contar contigo mismo. La buena noticia es que puedes volver a llenarlo comenzando poco a poco. Establece y mantén pequeños objetivos diarios, como tender la cama, contar calorías, hacer ejercicio a diario y meditar. Mantener una promesa hace un depósito en tu cuenta. No descartes la importancia de los pequeños pasos. ¿Cuánto confías en ti mismo en este momento? ¿Cuánta confianza tienes en que alcanzarás los objetivos que te propusiste? ¿Ninguna? Eso es porque el saldo de tu cuenta es negativo. No hay vergüenza en establecer objetivos pequeños y tienes que empezar en alguna parte. Menciono esto porque hubo un momento en que estaba terriblemente sobregirado. Cada objetivo era un fracaso predestinado. No tenía fe y no había esperanza de mejorar. Estaba terriblemente deprimido y no sabía cómo solucionarlo. Una sugerencia de reducir las cosas marcó la diferencia. Dejar los grandes objetivos a un lado y comenzar a cumplir pequeñas promesas para abrirse camino. Volver a un saldo de cuenta positivo es el paso 1. Después de hacer esto durante el tiempo suficiente, hay ciertos elementos de la lista de deseos en los que puedes trabajar. Hay cosas que siempre has dicho que quieres hacer. Cosas que te parecen increíbles y también te parecen muy lejanas en este momento. Quiero que sepas que cumplir esas grandes promesas contigo mismo es uno de los mejores sentimientos que jamás tendrás. No importa si es ser dueño de una casa, viajar a Europa, escribir un libro o lo que sea que haga que tu corazón cante. Cumplir grandes promesas contigo mismo es el mejor sentimiento que jamás experimentarás. Quiero que lo entiendas, porque para llegar allí primero tienes que cumplir pequeñas promesas. Lo que es difícil de ver ahora es cuántas puertas abrirá ese primer elemento de la lista de deseos. Vas a tachar algo de tu lista, escalar una montaña o conquistar un obstáculo que siempre te pareció tan lejano. Vas a sostener un trofeo que nunca pensaste que tendrías. Luego vas a recalibrar. Vas a preguntar ¿Qué más puedo hacer ya que aparentemente puedo hacer eso? Entonces se te abrirán otras puertas que ni siquiera puedes ver en este momento. No puedo decirte a dónde te llevarán. Lo que puedo decir es que debes comenzar con pequeñas promesas y avanzar hasta llegar a las grandes. Puedes empezar tan pequeño como quieras. Pero los mejores sentimientos que jamás tendrás son cumplir esas promesas y apuntar más y más alto para encontrar todo lo que eres capaz de hacer. Si no crees en ti mismo en este momento, está bien. Simplemente comienza muy pequeño. El único error que puedes cometer es no intentarlo. Y puedes comenzar tan pequeño como quieras. Pero tienes que arrancar hoy. Quieres sentirte bien, ¿verdad? Aquí está tu boleto. Te estoy mostrando el camino, pero depende de ti tomarlo. Ya que lo que pensamos es lo que somos. O en última instancia en lo que nos convertimos. Si piensas en ti como un perdedor, te convertirás en un perdedor. Si piensas que tienes sobrepeso, tendrás sobrepeso y nunca buscarás ponerte en forma. Si te consideras una persona perezosa, sin duda serás y te convertirás en una persona perezosa. En su lugar, concéntrate en el pensamiento positivo. Alínealos en tu corazón. Cree que eres un campeón y te convertirás en uno. Cree que eres una gran persona y te convertirás en una. Pero eso comienza con invertir en ti mismo. Comenzando con invertir en tu proceso de pensamiento. ¡Puedes ganar!